Kofa 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 Bueno, bueno ¿Cómo vamos? Pues ahora, con quién le voy a quién con quién a quién ahora, en Tenerbahce Guatemala yo aquí en Chukulung Es un lugar común que se convierte en un lugar común y se convierte en un lugar común Si se convierte en un lugar común Sonidos de Khargé, los que se permitan working on a Lua. E estos son los que están en la liberación del lobo. No, 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 no. Esto es el correcto para empezar, o no, 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 no. Hablan, el Perú es el Chután. El Chután quiere representar la Ola Cachéa. Pero no es el Castillo. Pero el Perú es el Perú es el Perú. El Perú es el Perú es el Perú. El Perú es el Perú. El Perú es la familia. El Perú es el Perú es el Perú. 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 Buenas tardes señoras y señores. Aquí ya me encuentro en la ciudad capital. Pues me vine aquí en la morgue. Voy a llegar en la morgue ahorita. Pues me vine a ver el cuerpo del joven Farruko Pop. Farruko Pop pues él es el que quitó la vergüenza de todo. Ahorita estoy llegando aquí. Pues les vamos a enseñar a ustedes. ¿Quién me agarra el celular? Pues aquí estoy ya con la familia. Y pues voy a bajar aquí. Aquí voy a bajar. Voy a bajar. Ya aquí está la policía. Pues vamos a ver qué está pasando. Vamos a ver. ¡Cuidado! ¡En el juego! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Recoge la basura! ¡Recoge la basura! ¡Bueno! Aquí ya estamos aquí. Pues aquí hay mucha gente que ya están... ¡Bueno! Pues esperando que salga el cuerpo del jovencito Farruko. y pues aquí nos encontramos nosotros también. ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! Bueno, ¿qué tal? Como están? ¿Cómo están? ¡Pero llenando! ¡Bueno, bueno! ¡Señores! ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Pero saludamos aquí! . ¡Bueno. Saludamos a toda la gente que están aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Pero! ¡Pero salarín! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Señores, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están, señores? Buenas tardes, buenas tardes. Aquí, pues, ya nos encontramos, ustedes están viendo, de que aquí hay bastantes periodistas, pues, transmitiendo aquí todo lo que le pasó al joven Farruko, pero, pues, él es el, un personaje que, pues, nació de la nada, pero nos representó a todos los carchis, y él perdió la vergüenza de todo, y, pues, hay muchos que le maltrataron y todo, pero hoy, pues, lo mataron. Estamos tristes con lo que le pasó a este joven. ¿Por qué? Porque es uno de, es de Izabal, y, pues, aquí nos venimos a ver en qué podemos ayudar a la familia. Gracias a todos ustedes que están aquí presentes, pues, no sé qué canal, no sé qué páginas, qué páginas están, vinieron aquí, pues, gracias por hacer la transmisión del joven que lo mataron. No sabemos por qué, y no sabemos por qué lo dejaron solo, porque yo estaba viendo de que nunca lo dejaban solo, pero, por un descuido que pasó, y, pues, lo mataron a este personaje. Winter, eh... Winter, ajá. Pues, lo que pedimos nosotros es que hagan justicia. Justicia, justicia, justicia. Al que lo metió el Farruko. Winter, un mensaje para todos los titoqueros que se dedican a este, a todo este tema. Ajá, ¿qué mensaje le da a usted? Porque Farruko se dio fama, lo conocimos muchos, pero un mensaje en específico para todos aquellos que también vivieron de él. Bueno, pues, es muy triste de decir todo lo que pasó, pero agradecemos a todos los tiktokeros que lo saludaron al Farruko cuando estaba vivo, y agradecemos también a las personas que maltrataron, porque él no podía hablar mucho español, sí, porque él no estudió, pero, amigos tiktokeros, pues, les pido a ustedes que compartan eso lo que le pasó al amigo Farruko. Farruko, el Farruko, pues, nosotros, pues, nosotros, ya, el diputado, mi hijo, pues, ya le dije que tienen que, Randy Cook, Randy Cook. ¿Alcalde Cook que se lo escuchan? Sí. ¿A ustedes se lo van a escuchar? No, lo que pedimos a... Son necesarias sus palabras. Lo que le pedimos al gobierno que investiguen, y que le cae la ley al quien sea, sí, al que lo hicieron, porque eso no sabemos por qué, y... ¿por qué lo mataron? Eso es lo que... ¿Nosotros vamos a mandar en escrito también? Vamos a mandar el día lunes, porque el lunes viene el diputado, ya, ya le dije que tiene que redactar, pues, ese... ¿Van a aprovechar sus discursos políticos para pedir justicia y marcar la historia? Sí, tenemos que pedir, tenemos que pedir justicia con lo que hicieron a este pobre joven, porque este pobre joven empezó a estudiar. Yo estaba viendo de que él empezó a estudiar, pero ni le dieron chance de llegar al colegio, y eso es lo más triste que hay. Entonces, pues, les pido a... ¿Qué le atribuye a este crimen? Usted que tiene experiencia política, ¿qué le atribuye a este crimen? Pues, hay que esperar todavía del informe qué es lo que van a decir las autoridades y, pues, lo que pedimos. ¿Qué le atribuye a su casa? ¿El día lunes? El día lunes, sí, estábamos escuchando de que, pues, pasó con su familia y después dijo de que iba a ir a comprar pantalón y todo, y desde ahí, pues, ya no apareció. ¿Y a usted originario, después, a usted, ¿qué va a ser el crimen? ¿Qué va a ser el crimen? Pues, vamos a decirle a todos los diputados que nos ayuden, porque mi hijo, pues, tiene bastante aceptación con el equipo del gobierno actual, entonces, vamos a mandar en escrito que investiguen quién es el que mató al... Ya, ya, ya. Ya que pido, sí, ya. Estamos, ya estamos hablando con mi hijo desde que escuchábamos la noticia hoy. Ya, ¿de cuánto tiempo ha conocido usted a Mármico? Ah, desde que inició su carrera. Desde que inició su carrera con los... ¿Cómo? ¿Está en la carrera de él? Sí, vimos el inicio, vimos el inicio. Es muy difícil pasar este momento para todos, la familia primero, y después con todos los amigos que nos hace reír, que nos hace la presentación de todos nosotros, guatemalteco, farruco. Porque lo que le digo a la gente, él perdió la vergüenza por representarnos como guatemalteco, y él hasta donde llegó, pues, él vino de la nada, y después llegó hasta arriba como un personaje, y nos matan ahora. Es muy triste pasar este momento a mí, me está afectando eso, ¿por qué? Porque yo también me hacen eso, me critican que no tenemos mucho estudio, y lo matan a este joven. Es muy difícil, por eso vengo con la familia, y pues voy a ver cómo puedo ayudar también a la familia. No, todavía no, por eso vine aquí personalmente, porque no tengo el número de ellos. ¿Para qué le parece que el joven, este señor, este joven, que está en el joven? En ese momento, pues, el ex alcalde, ahí está el hijo del hermano del barruco. ¿Ah, sí? ¿Aquí está bien? Ah, sí, estamos viendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, aquí estamos ya con la familia del finado Farruko, entonces, pues, vamos a platicar. Bueno, 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 lo que pedimos al gobierno, que investigue, ¿qué es lo que le pasó al jovencito Farruko? Que investiguen lo que queremos de que capturen al que lo hizo. Entonces, pues, aquí estoy con la malata, ¿y mamá? Sí, sí. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo, en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!